hola aquí en un nuevo video de minecraft mi gameplay de supervivencia sino que voy a jugar los servers tengo 10 cada uno lo voy a jugar y va a durar a ver 10 de 10 a 15 minutos así qué perdón por no subir también ayer vídeo que estoy un poco mal como aquí en nueva york ya está empezando a venir el frío por eso estoy un poco mal y ahorita que puedo grabar por qué como estoy al lado de al lado de cómo se dice de lo que calienta por eso así que va a empezar la partida bueno arte de días de iguales caigo hasta llegar a best guard a ver cómo yo juego he probado algunos héroes pero yo me acuerdo que sólo tres servers no lo probé y recuerden este este puede que la suba más tarde más tarde estoy grabando las cinco por eso que no hay tantos jugadores ponerme aquí a ver este es lo juego del amor pero con ti lo que le puse este bien el color blue qué gente color rojo green y el blue yo soy el único blue en este poquito de volumen y No, no, porque la ponemos en la cuchara Ok, déjame subir Todo esto para ver bien Ok Perdón Ok, ya empieza la partida Y también ya me suscribí Me suscribí Ya me registré Oh, shit Ya empezó a ganar la partida Vamos, 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 vamos Vámonos, vámonos, porque no tenemos nada para pegar también o si tenemos, eh tengo una pechera de diamante con esta archa no puedo hacer nada pero igual ahí está mi tía no se muere ahí está, lo maté oh, mataron a mi amigo ahí está, lo maté no, yo ya me iba no, no, no yo ya me iba, así que no me mates pues yo tuve a matar ahora a ver, tengo una pero, es que el tenete no explota oh, sí qué combo le meto qué, wow oh, no la combo que se ha comido wow bien podía matar a eso lo que me debí porque me estaba hablando a ver, cuál podemos unir en esta en esta no se puede no se puede porque, a ver porque los otros ya están ya están no se me pongo esta, ahí está porque este de aquí tiene talla oh, ya entiendo mi equipo es el color green este color blue el day green es Steven Daya somos dos green dos azul y dos rojos y luego voy a poner quien quiera ser conmigo quien quiera ser conmigo tú no porque eres azul yo tampoco porque eres rojo perdón quiero ganar una partida de esto y esto que es una cobra tres dos uno tres oh, colite pero no es mal litoral de comida y yo tengo un colo lo va a matar ven amigo te puedo dar cosas y necesito unos zapatos ok amigos vamos a matar a la gente porque en esta partida se que voy a ganar ven quedan dos gris y dos azules ya se si ya se donde estan por aca yo la vi cuando se iban a ir por allá se fueron los azules como cojo la que esta ya esta ya la cogio ya me lo robo todo ahora y te voy a dejar esta cosa que no me sirve me esta siguiendo ay que no ay que me falta a mi me falta unas gotas de hierro donde se habrá metido yo vi que por aqui se fue pero no se donde esta lo que esta ya arriba a ver oh oh no puedo que vida que vida que vida donde estarán esos quedan cuatro minutos ya lo quiero encontrar para terminar el video ya lo quiero encontrar para terminar el video ojalá que no pase mas de quince minutos pero donde estarán metidos esos creo que estan en el medio de nuevo voy a ir al medio a ver si estan alli es que no estan para ir via a alguien o no me imaginacion creo me pegue me pegue ok a ver voy a comer voy a comer ahí esta lo sabia que estaba en el medio hay una sola alli que lo presentia corre por que paras por que paras por que viste que somos dos contra uno pues te voy a hacer ceniza y a tu otro amigo tambien pero no se donde esta zo en el medio vamos a la otra voy a comer y necesito la espada de diamantes pero la espada de diamantes yo la quiero ya se dos tres ahi esta pero donde esta el otro azule tres dos uno y ahi esta el azule ahi esta el azule vamo 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 ahi esta mataron bueno hasta aqui dejamos el video de hoy adios suscribanse dale like de todos